Música Quisiera decirte tantas cosas Que has hecho tú de mí no puedo más Día y noche siempre estoy pensando en ti La culpa de todo esto eres tú Pero no, no, me atrevo, no Tal vez tú me rechaces y me alejo Pero no, no, me atrevo, no Amarte en silencio es mejor Música Hoy que estás aquí es buen momento Que sepas realmente que te quiero Y comprendas ya mi sufrimiento Que causa el silencio de este amor Pero no, no, me atrevo, no Tal vez tú me rechaces y me alejo Pero no, no, me atrevo, no Amarte en silencio es mejor Música Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir Cumbiando el Mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Música 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 Música